Muy buenas, apañeros y apañeras de los videojuegos, estamos una vez más en un churnet de este gran juego, de este hombrecillo, Nelson, que tanto nos gusta, y hace mucho que no juego. Y creo que hay una cosita nueva, ¿no? Ah, sí, 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 esto es, esto es. Es el mapa, nuevo mapa, ya no está. ¿Cómo? ¿Y California? Normal, normal, PI, PI, ya solo está PI, ya no está California, no entiendo, tenía entendido que estaban las dos, ahora para seleccionar, pero bueno, quería probar el nuevo, bueno, el antiguo mapa, y qué mejor para ello que empezar. ¿Por qué tengo ropa? Se supone que voy a empezar en un mapa nuevo, ¿no? Hago aquí, a ver, a ver, eso es, el mapa de PI, el mapa, yo antes no jugaba a esto, pero supuestamente es el mapa antiguo, y pues me viene perfecto para empezar. Vale, inventario, eso es, en pelotillas. ¿Dónde aparezco? Un segundito. En Charleston, pues es una buena ciudad, igual para comenzar, ¿no? Para... Sí, sí, igual nos quedamos aquí mismo, empezamos a construir por aquí algo. Vamos a ver lo que hay, y yo os digo, me viene perfecto esto para empezar la nueva serie que quería comenzar. Ya, lo que ahora me han borrado ya California, han borrado mi super casa. Vaya, qué alegría, tanto esfuerzo de construcción para que se lo carguen de un plumazo. Pero bueno, ahí vamos a intentar evitar a ese zombie primero. Vamos a ver qué tal está esto, a ver si ya hay objetos dentro de las casas. Sí, ostras, sí, parece que esto está... Vale, uy. Ya hace mucho que no juego, lo habéis visto. Y es que hay algún cuello que me ha quitado últimamente el sueño. Que subiré al canal próximamente. Y es un juego que ahora mismo está en auge, que todo el mundo juega, todo el mundo habla. Y la verdad que seguía a alguna gente, a algún... A algún sombrerito, muy bien. Me lo estoy poniendo, ¿no? La ropa. Eso es, mire lo que majo va con su sombrerito. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Pantalón. Panchalón. Más martillos, más historias. Muy bien, muy bien. Esto nada, son libros, la cama... Un armario y una duchita. Si me tiro me cascaré patas. No creo. No, muy bien. Vamos a probar un poquito más por aquí. Le meto en su martillazo a este zombi para estrenar la serie. Amigo. ¡Poma! ¿Qué tal estás? Toma, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal te va la vida? ¿Cuánto tiempo? Mira, si viene tu primo. Toma, primo. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? No, eran viejos conocidos. Han venido a saludar. Ah, todo lo que he cogido ha sido ropa. Mira lo que majo voy. Voy con un chalequillo ahí. Je, je, je. Soy de pueblo. ¡De pueblo! Pues yo este mapa, como os iba diciendo, creo que es el mapa original, pero no lo conozco. Mira el mecánico. Mecánico. Mi coche. Me ha pegado un galletazo por darle con... Ahí. ¡Ay, amigos! Una latita de atún. O lo que sea. Joder, me equivoco. Completamente. Aquí hay otra. Muy bien, muy bien. Para adentro. Para adentro. Amigo, toma. ¿Me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Estaba a tomar por saco. Bueno, pues ya me he llevado dos guardiazos. Aquí hay un vehículo. Ahí, ahí, ahí. Toma, hombre. ¿Qué es esto? Una linterna. Una linterna. A ver si encuentra una hecha o algo. Otra linterna, otra linterna. ¿Se lo tienen linternas aquí? Otra linterna. Taller mecánico. No, luz, no le falta. No. Toma. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué fallo? Amigo. ¡Joder! Otra. Vale. Me ha quedado claro. Fire. Ahí tiene que haber hacha. Uh, policía. Armas, armas. Armas everywhere. Los polis eran duros. Ahí veo algo, veo algo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Un pantalón. Calzado. No sabía yo. Mira, me quería abrazar, amigo. Ven. Ven. Toma. Ven. Esto nos lo calzamos. Y como ya tenemos pantalones, lo usamos para hacer trapitos y los trapos los convertimos en vendas. Exacto. Exacto. Porque incendio. A ver, tú, ¿qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Papeles. Permiso de conducir. ¿Qué he cogido? Si me equipo esto. Vale. Bueno, yo creo que es más elegante que esto, ¿no? No me lo deja así, claro, claro. Ahí está. Eso es, eso es. Vamos teniendo ya nuestras cositas. Benditas, benditas. Benditas, benditas. ¿No? Es el que te pongo en el rastrillo, ¿eh? A mí no me... A ver, vamos a hacer más vendas. El sombrerete. Un cargador. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? A mi casa. Mi hogar era así. Mi dulce hogar. Lo han destruido. Ha sido tú. ¿Verdad? Ha sido tú. Que se te ve en la cara. Tú tienes la culpa. O ha sido tú. Tú vienes aquí muy rápido. ¿Eh? Maldito. Maldito. No sé si cojo una hecha. Vamos. Ven aquí. Toma. Toma, moreno. No sé si cojo una ropa. Ay, qué manía de coger las cosas ahora con el él. Vamos allá. Vamos allá. No hay un hacha. Las taquillas. No hay nada. ¿Qué está haciendo bomberos? No hay nada. A ver, aquí. Vamos, aquí. Médico. Matiza el médico. Que tú me tienes que curar. No atizar. Venías ahí con muy mala sangre, tú. Mala sangre. Ay, ay, ay. Eso es. Eso es. Medicines. Medicines. Y una pistola tampoco me ha salido, ¿eh? En la comisaría. Me activo la pieza por detrás y ni se entera. Pama. Me ha salido una maldita pistola. ¿Me puedo montar en el cable de bomberos? Dime que sí. Dime que sí. Ojo. Sí, sí puedo. Sí. Pues bueno. Nos vamos a ir buscando una vez. Un corner, ¿no? Nos hacemos. No hay que en esa islita no hay nada. Entonces tendría que llevar los materiales de un lado a otro. Me costaría bastante. Vamos. No sé dónde vamos a construir la zona llana. A ver, aquí atrás. Vamos a construir aquí, delante de esta bandera californiana. ¿No? Por aquí. Vamos a ver si instalamos un árbol. ¿Con un martillo? No sé si pues se puede. Vamos. Me está costando demasiado. Así que igual no. Porque yo voy a como... Se tarda bastante. Pero creo que yo voy a demasiado. Demasiado. Vamos a hacer un poco más, por si acaso. Pero... Me da que sin un hacha... Pues hay que buscar un hacha. Lavandería. Ropa. Ahí va. Solo hay libros, teléfono. Tengo ya mucha ropa. Vamos a ir troceando. No vamos. No voy a ir con un gorro de estos, ni con esto, ni con esto. Vamos. Necesito un hacha... ¿En el sofá de la tele? No, no hay nada. Necesito un hacha. ¿Cómo no hay un hacha aquí? ¿Aquí hay algo? Joder, con las linternicas. Linternicas. Ay, ay, mamá. Ay, mamá la que me he metido. Toma. Toma. Ven, amigo, ven. Yo te abrazo. Yo te cuido. Te querré aunque seas un zombi. Sin sentimientos, ni vida. Ni nada. Bueno, voy a petar ya, ¿no? Voy petao. Petao. Ah, si es que tengo aquí... ¿Y esto por qué no me ha dejado antes trocearlo? ¿Por qué no me deja trocear eso? Mira, ya me puedo hacer una cama. Perfecto. Perfecto. Igual tenía acceso. A ver, a ver. No, no me deja trocear esto, por ejemplo. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué no me dejas? Si es ropa. Pues no sé qué vamos a hacer si no hay hacha. ¿Tienes hacha? No, tenía hacha. No, tenía hacha. Bueno, el chocolate tiene ahí acá. No hay una baterita de agua. Ahí viene, ahí viene. Toma pastel en talacara. Toma pastel en toda la cara. Y tú, ¡pum! Más tres de experiencia otra vez. Ojalá, ¿pero dónde voy? A por un hacha. Lo que estoy viendo es que no hay objetos en el suelo. ¿No? O no me he fijado. Ahí viene algo. No, este es un buen chorro, una alcantarilla, una alcantarilla. Es donde ya he estado, pero luego me he dejado algo por aquí, ¿no? No, no hay nada ni una vez. Ah, mira. Comida, ¿no? ¡Madre mía! ¿A qué qué hay? Ah, el periódico de la semana. La cárcel No sé dónde ir A ver Se supone que es una ciudad Es la más grande Bueno, esta tiene un pintón enorme Pero Ay, estos son los comienzos difíciles Cuando eres un pobre hombre Aquí está, joder Joder, mira dónde estaba Escondido entre los sofás Vamos allá, ahora sí Ahora sí Y esto que lo podré trocear, ¿no? Ah, mira lo que era eso ¿Eh? Ah, vale, vale, lo que es eso ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? No sé dónde hacerme la casa A ver, por ahí Si hay más hueco O más, más malo Se me va a hacer de noche Nada de eso, nada de eso No sé para qué es eso Pero yo Me lo llevo Esto también Me lo llevo A ver, vamos aquí A ver qué hay Y no hay nada No hay nada No hay nada Vamos allá Pues yo creo que Yo creo que me voy a hacer Yo creo que me voy a hacer la cásica O eso O moverme Y meterme al centro De la nada Pero Vamos a ver el mapa Esta ciudad ya la hemos reventado Como quien diga Y es que lo demás Está un poco lejos Podríamos ir Alberto ¿Vamos, Alberto? No sé si está en esta dirección A ver Bueno, que sea lo que desquiera Vamos a ver A ver Sí, sí, bueno Al final A ver Un cruce Y unas casas Allá Las casas que son Hablar ¿Dónde está todo? Por saco Bueno, vamos allá El coche hace un ruido Que me está dejando Entaponado En los oídos Pero bueno Las granjitas Bueno, tendré que hacer Zoom en el mapa Para verlas De oído Bueno, si Alberto No está a tapar Por saco No me va a llevar La gasolina Este coche No anda nada Mira que islota Es el medio más chulo Vamos de paseo Con la familia Al capo A pasar el fin de semana Creo que me he llevado ¿No? A Alberto Esto tiene puerto Tiene todo Tiene aquí una llanura Elegante Que creo que voy a construir aquí Así de claro Fuera del vehículo Fuera A ver Vamos a talar un árbol Toma 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 A ver A ver Va Venga Va Venga Va Venga Muy bien ¿No? Muy bien Ahí está Árbol F Palito 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 Me ha soltado mucho palito Vamos a ver Crafting Estructuras Necesito hacer suelo Suelo Necesito tres Para hacer un roof Porque aquí no se ponía fundación ¿No? Claro que no A ver que casas tengo A ver que tengo ropa por ahí Que puedo No Vale Pero puedo mover esto Aquí Esto lo pongo aquí Cojo esto F Y lo crafteo En Estructuras Vamos al inventario Esto 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 es Esto es lo que quería ¿No? Me voy a dejar ponerlo para bien Mierda No es lo que he querido ¿No? Y sin flor Buscando su vuelo Estructura Mira lo que va a hacer ¿Eh? Eh Eh Mira que me dice una casa entera con esto ¿Eh? Pero no me acuerdo ahora ¿Cómo es esto? El suelo ¿Qué me he hecho yo? ¿Qué me he hecho yo? Entonces ¿Qué me he hecho yo? Mira eso Acá Bueno Pues eso es Ahí habéis visto Con tres De esos Me hago un suelito Y voy a poner otro pino Vamos allá Ya tendré que hacer todo de pino Ya que he empezado haciendo de pino Árbol va Es que estas me vienen bien luego Luego hace falta un montón de esto A ver Vamos a poner inventario Y vamos a usar una Linternica de estas ¿No? Anda Mira Mira que baja Ahí está rica Que baja ella Estoy petado de mierdas Estoy petadísimo Vamos a comer una latica Ahí está Vamos a hacer un huequico Con esto Aquí por ejemplo Ya vamos a coger esto Mira que hay otro metillo Podría hacer un huequico Podría hacer un huequico por ahí No puedo No puedo No puedo Bueno Puedo hacer un hueco Haciendo Vendas Haciendo vendas Vale He hecho vendas De más calidad He quitado las vendas Las que son un poco más bajas De calidad Estas que son marroncitas Y he hecho estas Que son de más calidad Y así Pues He hecho Más hueco en el inventario Aquí no me ha dejado nada No de momento No Venga Pues Vamos a Colocar el siguiente Suelo Crafteamos Estructura Floor Vamos al inventario Y la Equipamos Si todo va bien Ahí 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 A ver Te la coloca El solo a veces Eso es lo que uso Para que quede bien Porque si a veces Las montas Y bueno A ver Amigo Mármelo tú En este momento Me lo has puesto tú Arrímelo Arrímamelo Arrímamelo Es que si no Igual eso Lo pongo torcido Ay Qué complicado Ahí Vale Ahora sí Hombre Esto Que ¿Por qué me deja Ponerlo ahora? Ya te lo me he dejado Pues Vamos allá Vamos a talar Ese pino Vamos a hacer el suelo Y así Voy a dejar la casa Una casa pequeñita De momento Cuatro suelos No está mal Este se van a caer Las cosas al agua Lo estoy viendo ya No sé si tiene algo Que ver del lado Que lo tale Pero bueno Venga Dale calor Dale calor Dale calor Cuántos golpes Estos Encima estos son los gordos Ya me estoy quedando Sin esta mía Ahora es que recupero rápido Joder Palito Palito A ver si recuerdo Cómo se hacía El resto de cosas Como las cajas Porque tendría que hacer En la caja Para guardar Cosicas Ya Vamos Cosicas Este por ejemplo Lo dejo aquí Y ya puedo coger este Ya a ver si puedo coger este No No tengo nada Bueno Puedo beber Una botellita de agua Estoy bajito Ahí está Al cien por cien Ponemos la linterna Y vamos a poner El último suelo De nuestra casa Como ya he dicho Va a ser una casa Pequeñita Ya la estáis viendo Cuatro suelos No se lo encuentro Ha dicho Una casa colindante A esa que había ahí De suelo Si son todos iguales Pues nada Vamos a crafteo Y creamos Otro suelo Que antes he creado Esto no era un suelo ¿No? No lo sé No lo sé Amigo Pero bueno Me lo voy a equipar ¿Dónde está? Lo he tirado ¿No? Porque no había hueco En el inventario Entonces lo suelto Automático Exacto Exacto Lo equipamos Y la cagamos Y la cagamos Porque estamos en la oscuridad ¿Veis a lo que me refería? Ahora lo tengo que pared No quiero un desastre así Es mi casa No quiero desastres Eso es a lo que me refería Cuando Y ahora no tengo ¿No? Yo quiero ir a buscar Otro pino Pino, pino En los pinos No hay muchos Tengo que cortar Este de aquí arriba Vuelven a salir Tardan un poquito Pero vuelven A puños no, tío Ya sé que estás muy fuerte Pero a puños no Vamos a por lo gordo Esto es lo que me interesa F, F, F Vale Y crafteamos ya Un suelo Vale Lo tenemos Sí, pues vamos a seguir cogiendo Cosicas F Y estos pequeños ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo que con esto? A ver Vale Vale Vamos a ver Esto nada Con tela A ver Con siete de estos Nos hacemos Una escalera Mira Puedo hacerme una escalera Puedo hacerme unas estacas Ya para que no entren en mi casa Pero no De momento Tema de estructura Aquí solo está con Lo gordo ¿Dónde está? Aquí Esto es lo que buscaba Esto era lo que buscaba No era esto lo que buscaba ¿No? Vale, vale, vale Esto sí tengo que hacer cuatro Solo me da para dos Pero bueno Ya tengo dos Bueno Me da para otro ahora Vale Va bien Va bien la cosa Y ya tengo esto Otra cosita más Que tengo Aunque no recuerdo Como he dicho antes Si esto es un pino Ha salido ya ¿No? Vale ¿Cómo se hacían los objetos Como las cajas? Y eso tendré que ir Investigando poco a poco Vamos a equiparnos Inventario Equipamos Y que nos lo Coloque él Para que quede perfecto Eh Ahí me lo había colocado Creo que me he movido No sé si haga algún truquillo Al final Algo así No es Ah, sí Y de repente Ahí está Es que da un poco de miedo Prefiero que me haga El movimiento Cuando hago eso Y que lo ajuste Como me ha hecho antes Creo que ahora en la noche No veo No veo si me lo está colocando Si no me lo coloca No, no es Él creía que sí Pero no estaba Vamos, hombre Ponmelo tú No me lo pone No me lo pone Mira, aquí me lo pone enseguida Mira Ahí me lo pone Y fíjate como estoy Ahí Vale, vale Pero mira No sé si se ha sentido amenazado O qué Pero Vale Ahí está Vamos a hacer una cosita más Esto Nuestra cama Vamos a equiparla Y vamos a colocarla ahí aquí Ya tenemos kamika Ahí que bien Estructuras Pilares 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 Es que ¿Cómo se hará la caja? Acá Yo creo que tiene que ser por ahí Entonces ¿Qué tipo de hacer? Esto Aquí nada Aquí vendas Mira, ya puedo hacer de las buenas buenas No, bueno Momento Yo creo que tengo que conseguir material de este Para hacer la caja Con esto me hago la barricada Pin crate La puerta Escalera de colores Esta mierda La torcha La estructura La estructura Nada Nada Pues Yo creo que me voy a deshacer De toda la mierda Que tengo aquí en el inventario Drop Drop Porque mi intención Vamos a colocarlo un poco Vale Esto es como son los árboles que más hay Pues tío De este tipo de árbol Bueno, igual Voy a dejar el vídeo por aquí Me parece Y continuamos en un siguiente vídeo Creo que llevo media horita Que no ha estado mal Pero bueno Lo dejamos por aquí Continuamos Próximamente en un vídeo Y ya le ponemos Seguimos con el tema Ya como me voy a sentar aquí Esos pinos han crecido Pues podría seguir haciendo la de pino La verdad Bien, pues sí Voy a dejar el vídeo por aquí Pero voy a continuar Voy a talar estos pinos Y voy a ir haciendo alguna cosita O cogiendo material Aunque sea Y así construimos Por lo menos Las vigas Las paredes Y la puerta Y lo vamos enseñando Pues nada Amiguitos Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo De un turnet Un turnet Solo Un turnet Crafteo Desde Minuto cero Y Nos vemos en el siguiente vídeo Lo dicho Un saludito Y A ver Ahora No me estaba poniendo nervioso Un saludito Y hasta la próxima amigos Cuidados mucho Y nos vemos En más vídeos en el canal Bye